Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Sule y Halil. Antes de comenzar, mi video sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En un momento conmovedor que tocó los corazones de los asistentes y espectadores por igual, Sule Tercolo, la estimada actriz turca, rindó un sentido homenaje a Halil Hibraim Jehan durante una ceremonia de paramezón, dejando a todos conmovidos. Las palabras de Tercolo, llenas de emoción y sinceridad, supuestamente hicieron llorar a los presentes en el evento. La actriz expresó su profundo agradecimiento por el apoyo, la dedicación y la amistad de Jehan, creando una atmósfera poderosa y emotiva. A medida que la noticia del conmovedor, tributo de Tercolo se difundió en las redes sociales, tanto los fanáticos como los conocedores de la industria compartieron sus sentimientos y le guiaron a la actriz por su autenticidad y la profundidad de su conexión con Jehan. El vínculo entre Tercolo y Jehan ha sido un tema de constante interés y este sentido momento solidificó aún más la admiración de sus fans. La industria del entretenimiento turca suele ser testigo de momentos emotivos y conmovedores durante las ceremonias de promesión y el tributo de Tercolo a Halil Hibraim Jehan se ha convertido en un momento memorable. Los fanáticos ahora esperan ansiosamente posibles declaraciones o respuestas de Jehan y Tercolo con la esperanza de obtener más información sobre su conexión especial. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.